En la historia del fútbol ha habido muchos grandes momentos, como atrapadas de ensueño o pases que te dejarían sin aliento. Esos momentos consiguen glorificarnos sobre todo, y es justificable ya que los fans siempre quieren ver todas las cosas emocionantes. Pero alguien tiene que dar el momento de gloria, vamos a llamar los momentos extraños. Te mostraré los momentos más extraños, curiosos y épicos que han sucedido durante esos 95 años maravillosos de fútbol americano. ¿Qué es la evolución? 6 empates en total esa temporada y terminar la temporada seguir, 1-6, pero debido a los empates no contaban en el registro, que oficialmente tenía un registro. Idéntico 6-1 con los espartanos Portsmouth. La liga programó sus primeros partidos de play-offs, que los Bears ganaron 9-0 y ganó el campeonato de la temporada de la NFL. En la temporada del 85 los Osos de Chicago fueron ganadores del Super Bowl XX, pero algo que no se ve todos los días es el Super Bowl Shuffle, es una canción de rap realizado por los jugadores del equipo. Fue lanzado 3 meses antes de su victoria en el Super Bowl XX, alcanzando el número 41 en febrero de 1986 en la lista Big War los mejores 100. Durante la primera ronda de los play-offs 2003, Seattle se enfrentó a Green Bay. Fue un partido igualado ya que ambos equipos entraron con una marca de 10-6. Después de un touchdown de Seattle de parte del corredor Sean Alexander, el juego se empata entre 27 en el marcador con los dos equipos. Y aquí es donde comienza la diversión. Matt Hasselbeck era el mariscal de campo. Cuando ganó el volado procedió a hacer su selección durante el uso de esta famosa frase, que los aficionados de la NFL nunca olvidarán, tomaremos el balón, iremos a anotar. Todo se fue para abajo cuando en la primera posesión de los Seahawks del tiempo extra, Hasselbeck lanzó una intercepción de defensa de Green Bay al Harris quien lo devolvió 52 yardas para anotar un touchdown para asegurar la victoria en tiempo extra. Just ask Matt Hasselbeck. Hasselbeck was partly right. One of his passes did lead to the score. Such was the nature of sudden death in the playoffs. En la semana 13 de la temporada 2015-2016, los empacadores jugaban contra los Leones de Detroit. En los últimos momentos del partido, el marcador va 21-23 favor los Leones, los Leones realizan una falta en contra de Aaron Rodgers que les daría otra oportunidad. El tiempo quedó en cero y erra la última oportunidad de los Packers de anotar, así que realizaron algo que nadie se esperaría ver. Algo que dejaría a cualquier fan de la NFL sin aliento. Pero creo que los receivers llegan far enough down the field. Rodgers, en trouble. Es va a llegar there. He turned 32 yesterday. Does he have a vintage moment in it? In the end zone. It is caught for the win! Richard Rodgers, with a walk-off touchdown, a game-ender for the Packers. Total disbelief at Ford Field. The Packers, saved by the face mask call, giving one last chance. And Aaron Rodgers heaves it as far as he can. And Richard Rodgers boxing out in the end zone for the touchdown. The son of a former Cal football player who was involved in the fan play, one of the all-time game-enders in football history, the Stanford-Cal game of years ago, 1982. Now the son comes up with the play of his own. Well, right from the start, again, you let Aaron Rodgers out of the pocket. Good. El draft es un evento muy emocionante, a veces tan emocionante como los juegos. Es el lugar donde los equipos están tratando de asegurar su futuro mediante la redacción al jugador adecuado para ellos. En 2003 los Minnesota Vikings, aparentemente olvidaron que tenían un límite de tiempo en el que tenían que elegir. Los vikingos tenían la selección global séptima pero al parecer querían llegar a un acuerdo con el comercio. Eso no sale según lo planeado y debido a razones desconocidas, el comercio no pasó por los vikingos y se acabó el tiempo. Cuando los Jaguars se dieron cuenta de lo que ha pasado no perdieron el tiempo con la presentación de su proyecto de elección, Viron Leftwich. Carolina no estaba perdiendo esa oportunidad rara y se selecciona a Jordan Gross. Solo entonces se dieron cuenta los vikings de lo que había sucedido y corrió a hacer su elección, Kevin Williams. Otro dato sobre los vikingos es su decepcionante racha de derrotas en un Super Bowl, siendo una marca de 4 derrotas y 0 ganados. El 18 de enero, los Patriots derrotaron a los Indianapolis Colts, 45-7. Sin embargo, después de la patada que dio inicio a la segunda mitad, los oficiales del partido reemplazaron los 12 balones que fueron utilizados en la primera mitad con 12 balones de repuesto que habían sido aprobados antes del partido, lo que generó sospechas. El reportero de la KTHR, Vokravich, escribió a través de Twitter que los Patriots serían investigados por presuntamente desinflar balones. Cuando se le preguntó sobre el tema, el entrenador en jefe Bill Belichick señaló, En realidad no sé qué decir ni sé nada de lo que estamos hablando aquí. Lo que sea, vamos a cooperar con ellos de la mejor manera posible. En su aparición semanal en la estación Way, Tom Brady se refirió a las acusaciones como ridículas. Neustay reportó que los Colts detectaron algo inusual después de una intercepción del apoyador de Indianapolis, Qued Jackson, en el segundo cuarto. Jackson le dio el balón a un miembro de equipamiento de los Colts, quien detectó que el balón parecía tener menos aire y notificó al entrenador en jefe Chupagano. Chris Mortensen de Espin reportó que 11 de los 12 balones utilizados en la primera mitad del partido estaban desinflados de manera significativa. Los castigos para Brady y los Patriots fueron anunciados, con una suspensión de 4 partidos para Brady y una multa de un millón de dólares para el equipo, además de retirarles dos selecciones de draft, una primera ronda del 2016 y cuarta ronda del 2017. Espero que lo hayan disfrutado, no olviden darle like y compartirlo, si desean una segunda parte no olviden dejarlo en los comentarios. Les mando un gran saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!